Corre por este paquete que te va a quedar por únicamente 50 centavos, esta oferta te la voy a estar platicando aquí en las tiendas Kroger y afiliadas, si no sabes cuál es la afiliada te voy a estar agregando aquí las afiliadas y de igual manera también te voy a estar agregando mi código de referencia porque este producto te va a quedar por 50 centavos utilizando la aplicación de iBora si no has bajado la aplicación aquí te dejo mi código de referencia para que agregado este reembolso te estén dando un bono adicional de 5 dólares por agregar mi código de referencia así es que ven que aquí te explico cómo este paquete de estevia te va a quedar por únicamente 50 centavos producto de esplenda tiene un precio regular en la tienda de 11 dólares y 99 centavos pero tiene una liquidación así es que te va a tocar checar en tu tienda si tienes esta misma liquidación ya que varían estas liquidaciones por tienda y estado al menos aquí en mi estado colorado tiene este descuento del 75% pagando en tiendas solamente 3 dólares sin embargo la aplicación de iBora tiene un reembolso de 2.50 por cada una límite de 3 así es que te va a estar reembolsando 7 dólares y 50 centavos por tus 3 productos en 3 productos en la tienda vas a pagar 9 dólares pero la aplicación de iBora te va a regresar 7 dólares y 50 centavos quedando tus 3 paquetes de 140 paquetitos por únicamente un dólar con 50 o 50 centavos cada uno de ellos después del reembolso si quieres más ofertas de ahorros como esta que te mostré te invito a que te suscribas a mi canal cuponeando con la friend en youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!